Hola, yo soy Ana Sofía y en este video vamos a estar haciendo un maquillaje en tonos verdosos un maquillaje astérico, un maquillaje de moda, del momento la verdad no sé que quiero como hacer el día de hoy de maquillaje pero quiero hacer algo con tonos verdes entonces eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y sin más que decir, sin más preámbulos, vamos a comenzar voy a comenzar utilizando mi jaboncito para cejas este es especial para estilear las cejas solamente le echamos agua ay, no tanta bueno, echamos agüita yo en este caso utilizo agua de rosas que es lo que tengo y la neta, este jaboncito me ha gustado bastante entonces simplemente lo voy aplicando en mi cejita y lo que queremos lograr con este look de cejas así como planas o soap brows es un efecto tipo planchado de cejas ahorita está muy muy de moda el hacerte el planchado de cejas y además ponerte el henna en las cejas no sé, si ustedes se lo han hecho alguna vez díganmelo, déjenlo en los comentarios si lo recomiendan de primer voy a estar utilizando este de natura este es el primer blur de una disimula inmediatamente y unifica la textura ok entonces lo aplico más que nada en mi zona T que es aquí en mi nariz y en la frente donde queremos y así me sobra lo esparzo en la cara ok, este primer es súper velvety o sea, súper se siente como ay, no sé te hace literal una capa extra de pura suavidad impresionante impresionante este primer ok, y ahora continuando con el corrector me compré este de L'Oreal me lo recomendaron bastante y veo que mucha gente utiliza este corrector yo nunca lo he probado entonces vamos a ver cómo funciona es la primera vez que lo voy a usar y creo que wow, el aplicador es enorme me gusta mucho cuando son así me recuerda muchísimo al Shape Tape de Tarte ese fue el pionero en utilizar como este tipo de aplicadores gigantes bueno, la neta no sé quién haya sido el pionero pero este Shape Tape de Tarte fue como el que se hizo famoso por su empaque, su cobertura su duración por todo se hizo muy famoso y muy querido por muchísimas beauty bloggers y mucha gente obviamente yo lo compré en su momento y sí me gusta mucho ese corrector pero la verdad como que para comprarlo es bastante caro y este me costó 200 pesos 200 pesos creo y ok, vamos no dije ni el tono este es el tono Cachemire número 360 por si son como de mi complexión este la verdad lo pedí por Amazon así que yo siempre le hago ahí el tanteo para pedir las cosas porque pues así anduve investigando como que que corrector me podrá quedar que número me podrá quedar y ya viendo como o sea para elegir el corrector ya ves como como la piel o los tonos de pieles de otras personas para elegir el tuyo ok, creo que tiene buena cobertura sin embargo no me encanta ok, tiene buena cobertura pero no es no siento que me haya tapado mi vida entera no vamos a ver cómo funciona con mis manchas estas que tengo de acné aquí vamos a darnos cuenta si de verdad tapa con lo más es puro pancho porque acá no siento que me haya tapado mucho la verdad siento que me faltó o o me apliqué poco no sé vamos a volver a utilizarlo ok, creo que ahí ya se ve un poquito mejor el corrector ya me dio como que la cobertura que quería y siento que me va a ayudar más la base ahorita entonces voy a utilizar mi infalibre pro mate es la que está utilizando últimamente y me ha usado bastante ay, apliqué mucha no le voy a aplicar tanta esta sí tiene mucho más color de polvo voy a aplicar este de Maybelline este es el que he estado utilizando la neta me gusta bastante y ha sido un súper buen polvo este me costó como 80 pesos y me gusta mucho como deja la piel no siento que me deje la cara acartonada siento que deja un look súper natural y me gusta porque es súper fácil de de aplicar y de manejar y todo para bronzer voy a utilizar mi bronzer de Wet n Wild este lo amo llevo años utilizando este producto y la verdad es que como para diario para utilizar para cualquier cosa siempre vuelvo a él o sea siempre de blush voy a utilizar mi paletita que he estado amando de puros blushes en crema esta yo la conseguí en Amazon son de Estados Unidos y me acuerdo que hace años me compré esta misma paleta pero es la versión de polvo cuando apenas el empezaba en el mercado yo me la compré me acuerdo que me compré la versión de polvo pero la de crema nunca me la había comprado y pues la neta me gusta mucho estoy tratando de aplicar el blush hacia arriba para que te haga un efecto lifted de tu cara voy a irme ahora con mi iluminador este es el iluminador de wet and wild en el tono blossom glow hoy no es una divinura este este color es no 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 lo máximo vean como pigmenta tan delicioso con mi paleta de James Charles voy a utilizar este tono color crema para sellar todo mi párpado voy a utilizar ahora esta sombra verde en todo mi párpado quitamos exceso y aplicamos la sombra para difuminar un poquito más los verdes voy a aplicar ahora este que se ve como un tono más olivo no no tanto ya verde verde chillón este lo vamos a poner por fuera no se ve más cool con una brochita super plana voy a mojarla se moja primero la sombra o la brocha no recuerdo voy a aplicar este tono de verde ahora en el centro aunque no creo que sea muy necesario pero si queremos darle un toque de brillo al look este pues está está cute voy a aplicar este delineador verde neón yo sé que los tres verdes que me puse no combinan para nada pero en el maquillaje no hay reglas te puedes poner lo que tú quieras ya sé en qué resultó esto maquillaje inspirado en shrek yo amo shrek amo algo así va a nuestro maquillaje de verde amando voy a utilizar mi sky high de maybelline ya saben que amo esta cosa es un rimel muy muy bueno y bueno algo así quedó el look la verdad no me desagrada para hacer un maquillaje verde ahorita el verde está súper de moda es y ahorita lo ando amando vean mi collar vean mi collar o sea amamos me voy a poner como los ojos son demasiado cargados no me voy a poner nada exagerado en los labios solamente este lipstick de natura en el tono nude este es un labial en aceite satinado y este la verdad lo amo y encima me voy a poner mi lip oil de helicolors algo así queda el look terminado la verdad me gustó bastante el color que terminó siendo el look me gusta tiene un toquito un toquecito de brillitos definitivamente lo que le da el punch el que wow llama la atención aparte del verde es el delineado neón verde la neta se ve super cool este es de los de natural girl que encuentran muy muy fácil yo lo compré en bling bling y amamos el look es bastante artistry total totalmente me gusta se ve cool saldría con el no sé yo creo que sí pero de noche de día para nada para nada me pondría un look de verde de día solamente de noche que no se ve pero en las fotos te vas a ver como diferente y cool en las fotos del del bailongo pero yo digo no no utilizarlo ni para boda ni un evento formal solamente para una salida con tus amigos con tus amigas que van que van de que no sé a un antro de que a un bar a un karaoke y se van a divertir es un maquillaje bastante bastante divertido y yo sí me lo pondría pero yo creo que un poquito con menos sombra no tan 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 verde pero igual me gusta me gusta muchísimo y pues sí espero que les haya gustado este maquillaje todo verdoso inspirado en nuestro queridísimo Shrek si les gustó este video este maquillaje no olviden dejarme sus comentarios qué piensan no olviden decirme qué videos les gustaría ver y obviamente denle muchos likes a este video y suscríbanse si no están suscritas para que yo siga haciendo más videos como este y como los que hago y diferentes y pues sí simplemente suscríbanse ok es lo único que pido qué más qué más qué más qué más puedo decirles me gustó el make up sí lo uso sí es algo diferente y fuera de mi zona de confort sí pero amamos amamos ya no tengo nada más que decir más que nos vemos el siguiente video bye 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 ¡Chau!